Señoras y señores, invitada de lujo junto a la Cari, la grande del Ecuador. Así es, mi gordito Bello. Al lado mío está una mujer espectacular que tiene una voz impresionante, mi querida Paulina. Bienvenida a Mañaneros. Muchas gracias. Siempre para mí es un privilegio estar con ustedes. Gracias, Mañaneros, por el espacio. A los amigos que nos están mirando, muy buen día. Muy buen día, así es, y muy buen día con esta mujer, con esa voz maravillosa. Y nos trae sorpresas que nos va a contar en este momento, porque Paulina, tremendo concierto. Cuéntenos un poquito por el Día de la Madre. Invitarles a todos los amigos que nos acompañen este viernes, este viernes 12 de mayo. Vamos a estar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, celebrando el Día de la Madre, pero también mis primeros 46 años de vida artística. Muy bien dicho. Un concierto sinfónico, voy a tener el gusto y el honor de cantar, acompañada por 80 músicos sinfónicos con la Orquesta Nacional Sinfónica del País. Así que los esperamos, por favor. Ocho de la noche. Ocho de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el día viernes. Y el sábado vamos a estar el mismo show, este, disponiendo este show hermoso, maravilloso, el sábado en la Casa de la Música. No hay nada mejor que regalarle a la mamá lo que le gusta y seguramente a todas las mamitas que están en casa les encanta, como que canta Paulina. Así que no hay mejor regalo. Así está este concierto a las ocho de la noche. Aparte se va a tener artistas invitados también, mi querida Paulina. Voy a estar con tremendos artistas invitados, tres compañeros hermosos. Va a estar Carlitos Grijalva, Consuelito Vargas y el gran Juan Fernando Balasco, para quien va mi cariño y mi felicitación. Se lo merece ese premio grande que ganó el Juanfer. Recién así que estamos orgullosos, orgullosos del Juanfer. Orgullosos del Juanfer y también orgullosos de usted, mi querida Paulina. Y no esperemos más porque nosotros queremos escucharla cantar para dejarle como picadita, un poquito picadita a la gente para que se anime y asista a su concierto. Exactamente. Muchísimas gracias. Con ustedes, la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Escogió mi corazón ese amor que quitar, escogió mi corazón ese amor que quitar. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Libre queda tu camino. Libre queda tu camino, otro amor encontrarás. Libre queda tu camino, otro amor encontrarás. Otro amor que te comprenda, otro amor que te comprenda y que te quitar, otro amor que te comprenda y que te haga olvidar. Escogió mi corazón ese amor que quitar, escogió mi corazón ese amor que quitar. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Libre queda tu camino, otro amor encontrarás. Libre queda tu camino, otro amor que te comprenda y que te haga olvidar. Otro amor que te comprenda y que te haga olvidar. Escogió mi corazón ese amor que quitar. Escogió mi corazón ese amor que quitar. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Y las leyes del amor me obligaron a olvidar. Escogió mi corazón ese amor que quitar. Libre queda tu camino, otro amor que quitar. Libre queda tu camino, otro amor que quitar. Libre queda tu camino, otro amor que te comprenda y que te haga olvidar. Escogió mi corazón ese amor, escogió mi corazón ese amor, y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo. Gracias por ver el video.